Bueno, acá empieza el río Elbe, se puede decir, donde es el antiguo puerto de Hamburgo. O sea, acá empieza, mira, ahí está la división. Todo esto es... Ahí está el famoso Elbe, Harmony. Y son las 8 de la noche. Y acá están los antiguos depósitos de café, de lo que podían traer los barcos. Acá quedaban todos e inmediatamente se los llevaban a estos depósitos. Pero ahora, como ya todo ha cambiado, ya no existen los costales. Todo era con costales, los cafés en costal, todo en costal. Ahora, obviamente, todo es containers. Entonces están en el otro lado, donde está el puerto, donde vienen unas embarcaciones que no entran por acá. Son unas embarcaciones enormes, donde traen los containers. Y esto es una terracita, donde la gente, obviamente, está tomando, comiendo. Y si tú te pones a observar, solamente lo único que hacen los alemanes es tomarse una cerveza, un vino, un champán. No son de whisky, no son de roux, no son de trago corto y tampoco de emborracharse hasta morir. Son muy discretos. Y ahora estoy subiendo para que veas más de cerca estas construcciones de los depósitos de café. Ahora son las 8 de la noche, todavía estamos de día, es verano. Y ahora se han convertido en restaurantes. Mira, tezuchi, restaurantes, heladerías. Una que otra por ahí. Vende alfombras. Pero son los, se puede decir, rezagos que quedaron de la familia. Y también puedes ver, mira, estoy arriba y hay bicicletas. Las bicicletas están por todos lados. Y si te pones a observar, no hay un solo vendedor ambulante. O sea que si tú por ahí quieres un chicle, quieres un cigarrito, agua, no existen. No hay esos quiosquitos que tenemos nosotros para comprarte un cigarrito, un chiclecito, un agua, no. No existe. Y siempre vas a ver todos los autos nuevos. Mira. Bueno, estamos en el país de los autos también. Mira este chiquitito. Es como un hijito negado de Mercedes Benz. Mira, tremendo BMW. Acá le dicen B en B. Al BMW. Y es algo normal. Tener un carro lindo y nuevo. Hasta el día de hoy no he encontrado una carcocha, un carro viejo, un carro despintado, un carro... ¿No ves este blanco? Mercedes. O sea, todos limpiecitos, nuevecitos, brillantes. No ves uno chocado, uno despintado, una carcocha. No existe. No lo he encontrado. Si lo veo, le voy a hacer un video. Porque no existe. Te voy explicando y a la vez vas viendo esta ciudad maravillosa. Mira, es todo un pueblo. Acá corrían los millones de euros. Bueno, siguen. Pero ya en otra forma, ¿no? Ya con los containers que están para el lado de allá. Pero es una construcción maravillosa. De cobre en la parte de la punta. Y lo que ves verdes son cuando ya le cayó mucho frío, mucha nieve. Pero son unas construcciones del año 1888 exactamente. Imagínate. Más de 120 años y está intacta. Y bueno, este es otro lugar donde estaba yo abajo enseñándote dónde empieza el puerto de Hamburgo. Donde está acá. Este es el río Belve. Mira este barco. Todo limpio. Todo nuevo. No encuentras nada viejo, nada despintado, nada mal. Todo perfecto. Mira las calles. No hay ni un solo papel. Y así son. Limpios y ordenados. Por eso que es potencia mundial. Bueno. Espero que te guste este video. Que te suscribas. Yo siempre estoy haciendo videos. Por ahora de Hamburgo. Más adelante. Quién sabe. Aufídense. No hay ni un solo papel. No hay ni un papel. Gracias por ver el video.